Hoy, otro día donde el tema económico estuvo realmente imparable, el dólar sigue trepando, 29.66 llegó, sigue trepando y con pronósticos que siguen a la suba, de esto obviamente vamos a estar hablando. Los medios no hablan del precio del dólar, no te dicen que va a pasar con la moneda norteamericana, el dólar a 30 pesos es lo que quiere el gobierno para ahora, para fin de febrero, principios de marzo. Te lo estamos contando nosotros en el estape, porque atrás del dólar se van los precios. Aquí mismo nos hemos pasado hablando del dólar, de lo que esto significa en nuestras vidas, de este aumento brutal que no tiene nada que ver con lo que Macri miente, como siempre, señalando que se trata de la apreciación del dólar. Esta es la barbaridad, que encima de lo que nos pasa, no advertimos que haya personas que tengan la mínima posibilidad de solucionar esto. Es un incendio sin bomberos, o con bomberos que no saben para dónde correr, cómo ayudarnos. Esta realidad que nos atosiga, que se nos viene encima, que nos abruma, pero que además significa hambre, postergación de todos los sueños para millones de personas. Es un genocidio lo que este gobierno ha cometido. Eso, Agustina, Daniel, que el mercado financiero ya no quiere dólares, quiere renovar deuda en pesos. Por eso, insisto, el dólar no va a seguir aumentando. Ya el dólar está... Yo te mandé una imagen. Sí, te quería hacer una pregunta. Esto que estás contando, ¿tiene algo que ver con el cambio de calificación que hizo Standard & Poor's esta semana en la nota argentina? Recordemos que Argentina quedó con el gobierno anterior en default selectivo y Standard & Poor's cambió a triple C. ¿Qué quiere decir eso? Ya el mercado internacional, que nos presta en pesos y en dólares, ya está eligiendo prestarnos en pesos porque ve que la economía argentina, insisto, el ministro Martín Guzmán, el secretario de Finanza, Diego Paz-Torre, está manejando muy bien la economía. Y no lo digo eso porque, bueno, creo en este gobierno, creo en el país. No lo digo solamente por eso. Lo digo porque son las señales económicas que marca el mercado. Y está bueno decirlo a la gente al momento que, viste, me preguntan, che, Juan, ¿qué hago? ¿Compro dólares o hago un plazo fijo? Bueno, yo le tengo que decir que el dólar no va a aumentar. El dólar va a quedar estable. Ahora sí, te permite elegir una tasa de interés de un plazo fijo que encima te plaga el 30% con un dólar estable. Sí, o más, porque te está pagando el 33%. Ahora, cuando decís, o cuando te preguntan, ¿compro dólares o voy a plazo fijo? Esa compra de dólares, supongo que te preguntarán por el oficial. Primero porque la compra del Blue es ilegal. Pero pongamos que viene alguien que te dice, bueno, yo quiero comprar Blue. Blue. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!